¡Suscríbete al canal! Y que por las malas lenguas había desaparecido Esos malintencionados se quedaron sorprendidos Con este gropo recio, mejor dicho mi tañío Porque recuerdo una vez que estaba muy decaído Porque grabé unas canciones en el lindo pueblo mío Pero por estar enfermo me salió el plomo torcido Mis pulmones me fallaron si se escuchaba el pitío De gente maluca y brusca que me la sopa el vacío Pero como tengo público, aunque me encuentre afligido Mi nombre es Yurima González, pertenece al Consejo Comunal, Mocurador, perteneciendo a los Valles del Taboguán Ok, ¿qué estás haciendo aquí en la Feria Agroalimentaria? Bueno, ahorita en la Feria Agroalimentaria Juntamente como persona organizativa de la Feria Pude conseguir unos pollos, no fue lo mucho Pero lo pudimos, lo poco que hicimos Ya que fuimos, pedimos una bodega a Mercalarago No pudimos conseguirla, pero por eso no nos paramos Y estamos dando respuesta al pueblo Para que ellos puedan llevar su hortaliza A un mejor costo y dando la oportunidad a los productores Ya que con esto también queremos contar A través de las tierras, de los previos de maripeta Los previos del tamarindo Y los previos de semillas a la guanay Que estamos contando con eso Para llevar al mayor consumo al pueblo Queremos trabajar esa tierra Porque todo lo que queremos hacer A través de esas tierras Estas ferias están dando y haciendo Es como el objetivo de este fin De poner a producir esas tierras Y darle respuesta al pueblo Si nos dan esa tierra en menos de cuatro meses Ya nosotros mismos estamos sacando Nuestros rubros de nuestras parcelas al pueblo Dándole una respuesta positiva al pueblo Así como le dice nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Y como le dice nuestro presidente Nicolás Maduro Eficiencia o nada Entonces aquí estamos dando respuestas Con muchas ayudas, con mucho esfuerzo Y aquí seguiremos adelante Chávez vive la lucha así Guay, vuelve a cabalgar el potro En un joropo bravío Y en los arpegios de la repa Va haciendo su recorrido Vino a reclamar lo suyo Que estaba siendo invadido Y que por las malas lenguas Había desaparecido Esos malintencionados Se quedaron sin la vida